Hola, ¿qué tal? Los esperamos en la próxima edición de Mujer Poder. Hoy tenemos invitada a Verónica Soto, directora de Vecindades y Vivienda de la Ciudad de San Antonio, que nos va a hablar sobre los programas de ayuda comunitaria. A ver, ¿qué más? Sobre nuestra historia. ¡Claro! Muy importante. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición de Mujer Poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Mujer Poder Hoy. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una líder comunitaria, una mujer que representa dignamente a los latinos aquí en la ciudad de San Antonio. Tenemos a Verónica Soto, bienvenida. Verónica es directora de Vecindades y Vivienda de la Ciudad de San Antonio y vamos a tener una charla muy interesante. Primeramente, gracias por acompañarnos en esta plataforma que la intención realmente es como compartir nuestras historias, nuestros testimonios, para pues mutuamente apoyarnos en camino al empoderamiento femenino. Gracias a ti. Me fascina que estoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Vero. Pues cuéntanos primeramente, vamos a, desde el área, a mí me gusta como explorar un poco lo que es el área personal, porque eso como que podemos entender el por qué estamos realizando un determinado papel en la sociedad o desempeñar un trabajo como en tu caso, tan importante. Pero cuéntanos quién es Vero. Bueno, soy Verónica Soto. Todos me llaman Vero porque ese es el nombre que me decía mi mamá. Si me decía Verónica, estábamos en problemas. Creo que lo que soy ahora, el trabajo que hago ahora, es por mis padres, es por mi mamá. Porque crecí en Ciudad Juárez, en México. No aprendí a hablar inglés hasta que tenía casi 10 años. Y mi mamá siempre me decía que nos habíamos mudado a los Estados Unidos para tener una buena educación. Y aunque éramos pobres, éramos muy buenos educados. Entonces, ella siempre me decía que yo era muy inteligente y tenía mucho futuro si me educaba. Eso es algo que le creí. Y yo, mi otra hermana, las dos nos graduamos de universidades Ivy League. Yo soy graduada de Harvard. Soy graduada de Princeton. Pero soy muy orgullosa de ser hija de inmigrantes. ¡Felicidades! ¡Qué hermosa! Con beca, mi mamá trabajaba en maquiladoras toda su vida. Y antes de venir aquí, el edificio donde yo era directora de un departamento similar al que dirijo aquí. Y trabajé en el mismo edificio donde ella trabajaba como trabajadora en la maquiladora. Hacía pantalones. Ella tenía una máquina cosiendo y yo tenía una máquina, una computadora. Entonces, por el sueño de inmigrantes estoy aquí y haciendo trabajo en vivienda porque Creciendo Pobre es algo que me inspiró a mejorar a nuestra comunidad. Por eso estoy aquí. ¡Qué historia tan inspiradora! Gracias. De verdad que eso es lo que necesitamos escuchar. Historias como esta y saber que podemos lograr consolidar nuestros sueños, nuestras metas. Y me encanta. Muchas gracias por compartir esta parte tan importante. Ya me, la verdad, como dicen, se me hizo un nudo en la garganta. Pues como dice mi mamá, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Definitivamente que sí se puede. Entonces, ¿consideras tú que esa es la historia que te ha hecho ser la mujer que eres hoy? Es una gran parte de esa historia. Yo sabía que había mucha oportunidad, pero también sabía que no había mucha justicia. Creciendo pobre, creciendo, yendo a pedir estampillas, viviendo en casas que no eran las mejores, me hizo realizar desde pequeña que, aunque este es un gran país, no todos tienen la misma oportunidad de prosperar. Entonces, yo sabía que había mejores maneras de dar servicios públicos. Me daba mucho, mucho rencor ver que la gente no tratara bien a mi mamá, una persona que respeto mucho. Y si ella quería beneficios de desempleo, porque el trabajo no era algo que venía todo el tiempo, me daba rencor de que la trataran mal o que la trataran con desrespeto. Y dije, si yo estoy en una situación donde yo estoy a cargo de la persona que hace esa entrevista, voy a asegurarme de que traten al cliente con respeto, con dignidad. Y es lo que hago. Y los servicios deben ser los mejores. No importa si un cliente es multimillonario o una persona de bajos recursos, o un inmigrante que está aprendiendo cómo se agarra un permiso. Entonces, todos se tratan con respeto, con dignidad, y damos el mejor servicio. Eso es lo que me inspiró. Aunque tengo esta educación y puedo ir a cualquier lugar, yo quería hacer servicio al público y tener servicio con dignidad. Y es una gran parte de mi historia. Qué maravilloso que estás mencionando ahorita dos cosas muy importantes. Por una parte, lo que es la influencia de tu mamá. Y veo por qué te emocionas cada vez que hablas de ella, y eso es maravilloso. Y por otra parte, algo que realmente seguimos buscando en la actualidad, y especialmente con este tipo de plataformas, también en este tipo de movimientos, que queremos dignidad y justicia para todos. Y el trabajo que hacemos aquí se trata de eso. La vivienda es algo muy importante que nos define donde vivimos la vivienda. Tenemos mucho orgullo en eso, y quiero que la gente en San Antonio con la que trabajamos tengan orgullo de su vivienda, de su barrio, de ser de San Antonio. Y los programas que tenemos en nuestro departamento son parte de esa historia. Entonces, trabajamos muy duro con un equipo fantástico que nos ayuda a que muchas personas de bajos recursos tengan esa dignidad en su vivienda y que no tengan miedo de que van a enfrentar inseguridad en su vivienda si necesitan ayuda. A veces nos ocurre, y en la pandemia nos ha corrido a todos. Es, exactamente. Ese es uno de los puntos que quería abordar contigo. Por una parte, el estatus de lo que son las mujeres de color, que somos mujeres de color, y la vivienda, y por otra parte, ¿cómo afectó la pandemia la situación en general del mercado, de las bienes raíces, en general, de la vivienda? Pues los efectos siguen transformando nuestra sociedad. Antes de la pandemia, sabíamos que mujeres de color son las personas que encuentran desalojo más frecuentemente. Entonces, en las cortes, en inglés se dice eviction, son las personas que están viendo más casos de desalojo. Hay muchas mujeres que son madres solteras, y a ellas les afecta mucho más. Entonces, eso fue antes de la pandemia. Con la pandemia, sabiendo que el efecto en nuestra economía, y en San Antonio teniendo tanta persona trabajando en el servicio, en hoteles, en restaurantes, tuvo efecto en mujeres de color. Entonces, sigue ese efecto. Uno de los programas que creamos, que seguimos proviendo para la comunidad, es el programa para asistencia de emergencia para los gastos de vivienda. Gente que no podía pagar la renta, mujeres teniendo hijos, que de repente no tenían trabajo, porque se acabó el trabajo. Exacto. Y yo crecí siempre pensando, se acabó el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Este programa sigue ayudando a nuestra comunidad. Pero no es el único programa que tenemos, y la pandemia lo hizo muy necesario. Entonces, ese es uno de los efectos. Lo que queremos hacer es, todas las lecciones de la pandemia, todos los programas que creamos para responder a esta crisis, que no solamente fue una crisis del bienestar, pero también una crisis en la economía, nos ha dado ideas de qué podemos hacer mejor, cómo podemos ayudar a más, para que no caigan en esa inseguridad. Entonces, tenemos el programa de intervención en las cortes de desalojo, que vamos a continuar. Qué bueno. Vamos a seguir ayudando. Tenemos mejores maneras de ayudar a reparar casas, que la gente no tiene dinero para arreglarlas, pero queremos que la gente tenga dignidad en su hogar. Entonces, continuamos con esos programas. Pero los efectos en la vivienda continúan, y van a continuar por varios años. Sí, ¿verdad? Sí. Es algo que vamos a tener que seguir trabajando en esto. Pero básicamente, me gustaría que me dijeras cuáles son los programas en la actualidad, los que te gustaría hablar sobre ellos de manera más específica, y que podría ser que alguna de las personas que nos esté escuchando en casa dijeran, bueno, esto es lo que necesito escuchar en este momento. Bueno, uno de los programas más importantes que tenemos es para ayudar a familias a ser dueños de su propio hogar. En inglés lo llamamos Down Payment Assistance, donde ayudamos a que la gente tenga los recursos para poder dar ese enganche. Es muy difícil ahorrar, y el costo de la casa sigue subiendo, ¿verdad? Así es. Cada hogar. Entonces, queremos que muchas más personas tengan la habilidad de tener ese sueño a la mano. Ayudamos con hasta $30,000 para dar el enganche, para dar los costos para cerrar un préstamo. Entonces, una familia que está rentando puede ser dueño de su hogar con este programa. Es un programa fantástico, y es como podemos tener ese valor del hogar para no solamente la familia, pero para generaciones al futuro. Totalmente de acuerdo, porque a veces también es como que es muy común aquí en Estados Unidos. Yo también soy de México, nací en Monterrey. Pues tú, no sé, en mi caso, por ejemplo, pues nací, crecí en la misma casa toda la vida, y aquí es como que muy frecuente que te cambias de una casa a otra, o rentas un departamento a otro. Pero lo que quieres realmente es como tener ese hogar. Esa estabilidad, ese hogar, esa estabilidad, es algo que para la familia le puede cambiar la trayectoria a los hijos, a los nietos. Entonces, queremos que las personas sepan de este programa. Aplicaciones todo el año, ayudamos y califican si son personas de bajos recursos. Entonces, queremos que el sueño de ser dueño de su propio hogar no sea un sueño, sino que sea una realidad. Y qué bueno, porque es muy importante, he estado platicando últimamente con varias personas y nos referimos como el sueño americano, pero realmente queremos que se convierta en una realidad. Entonces, es posible gracias a programas como este. ¿Cómo las personas pueden aplicar para este programa, por ejemplo? Sí, tenemos un teléfono y una página web donde está toda la información. Sí, trabajamos con bancos para que la gente califique para que tengan su hipoteca. Entonces, hay requisitos, tiene que tener buen crédito, tiene que calificar con un banco. Pero si es de bajos recursos, llama a la oficina, al departamento, en inglés se llama Neighborhood and Housing Services Department. Tenemos la página web en sanantonio.gov, nuestras iniciales, y el teléfono es el 207-6459, la área 210. Perfecto. Solamente para los límites de la ciudad de San Antonio, solamente ayudamos a los residentes del límite. Muy importante eso, el tomar en cuenta, porque después es como, pues, vives en otra área que no pertenece a San Antonio. Pero eso es fascinante hablar sobre este tema, pero porque sí es, este, especialmente en este momento que todavía seguimos viviendo los estragos de lo de la pandemia. Ahora, yéndonos un poco más así como a tu trabajo, ¿cómo fue que lograste como estar en este momento, en este puesto que es de toma de decisiones, y que, pues, es un reto? Sí, es un reto. Cuando llegué a San Antonio, hace cinco años, era la única latina que era directora de un departamento. Me da muy... ¡Bravo! No es algo... Pues, no debería ser la única. Yo lo sé. Es el problema allí, ¿verdad? Ahora no soy la única. Hay otras latinas que también son directoras. Entonces, sí ha mejorado esa situación. Pero no me había dado cuenta de eso hasta que otra latina más joven, también muy trabajadora en la ciudad, con el municipio, me dijo, me da mucho orgullo cuando estás enfrente del Cabildo. Es cuando sentí de repente el peso en los hombros de que era la única. Y dije, ¿cómo en un lugar como San Antonio puede ser la única? No duró esa situación mucho, pero creo que llegué aquí porque trabajo muy duro. Soy algo inteligente, pero es la ética de trabajo que mis padres me dieron, que si yo quería algo, tenía que trabajar para obtenerlo. Entonces, esa ética de que trabajamos duro para realizar nuestra meta. Siempre me inculcaron eso, de que teníamos que trabajar para obtener algo, y si queríamos algo, teníamos que trabajar. Entonces, esa ética. Ese sentimiento de que quiero hacer que personas como yo, de seguro hay una jovencita de 10 años que dice, esta casa no es la mejor, igual que yo pensaba cuando estaba niña. Quiero que esa niña aquí en San Antonio tenga mejores oportunidades. ¡Ay, qué bonito! Entonces, quiero mejorar a la comunidad y las oportunidades. Sí, y es un lugar donde sé que hago una diferencia todos los días. Me da mucha energía tener este tipo de trabajo. No es fácil, pero con la habilidad, con la educación que tengo, con las ganas que le he hecho al trabajo, que vinieron de mi familia, y teniendo ese deseo de mejorar a nuestra comunidad. Si pienso que nuestra comunidad es gente pobre, que gente en San Antonio, que sean mujeres que necesitan ayuda, todo eso es lo que me ha ayudado a hacer esto. Pero también tengo este corazón de que si alguien me dice una historia muy triste, le digo, ¡ay! Me da aquí igual que a ti, ¿verdad? Sí, yo te digo que ya un par de veces yo iba a llorar aquí contigo también las dos. Pero se tiene que tener corazón, aunque a veces tenemos que hacer decisiones difíciles. Pero creo que todo eso me ayuda a hacer un mejor trabajo aquí. Porque si alguien me dice, esta es mi situación, no solamente la entiendo, la comprendo, la he vivido. Y me ayuda mucho con el trabajo que hacemos. Definitivamente. Yo creo que las experiencias personales nos ayudan a poder entender especialmente cuando se trata de una labor social, y como en este caso también que noto que es de vocación lo que estás haciendo. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar en esta posición? No. Yo quería hacer buen trabajo. No sabía dónde iba a llegar mi carrera. Y San Antonio ha sido una ciudad magnífica para mí, para mi familia. Aparte de ser directora, soy madre, soy una esposa. Entonces todo esto es parte de lo que traigo a lo que hago todos los días. Y sabiendo que hay personas como yo aquí que puedo ayudar a nuestra comunidad, a esos niños, a esas mujeres, a cualquier persona que tenga dificultades con su vivienda, es algo que me da mucha energía. Otra cosa, San Antonio es una ciudad fantástica, donde hay tanto talento. Entonces el equipo con el que trabajo también me da mucha energía. Cuando tengo días difíciles que uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Que son el reto. El equipo es el que me ayuda a seguir adelante. Y tanta creatividad, tanto talento, que hace que el trabajo en los días más difícil sea mucho más fácil. Qué sencilla. Me encanta lo que estás diciendo porque yo soy fiel creyente del trabajo en equipo. Y pues qué bonito que reconocer la labor de las personas que están contigo. Y algo que también quiero como que enfaticemos un poco más. Mencionaste ahorita que es como básicamente, te digo yo, bravo, que estás tú como directora. Pero tú dices, esto debería ser más. O sea, debería haber más representación de mujeres latinas. Entonces esto como me lleva a pensar que hemos logrado un avance, pero todavía tenemos que lograr mucho más. ¿Qué es lo que podemos hacer como comunidad? Pues una cosa que hacemos, primero como mujeres, a veces nos ponemos en segundo lugar. Algo más es lo primero. Primero viene lo que necesita mi mamá, lo que necesita mi hijo, lo que necesita mi esposo. De vez en cuando tenemos que ser algo egoístas y ponernos nosotras primero. Pero si estoy sacrificándome mucho para que mis hijos tengan todo, también tengo que cuidarme a mí misma. Entonces, aunque sea a veces poquito egoísta, si yo estoy mejor, estoy mejor preparada para ayudar a los niños. Entonces hay parte de eso. Segundo, yo creo que si alguien abre una puerta, hay que seguir teniendo esa puerta abierta. Si fui la primera y no fui la primera aquí. Era la única cuando llegué. No soy la única ahora, pero si abre una puerta, hay que seguir teniendo esa puerta abierta. Una cosa de cuando fui a la universidad, crecí en un barrio pobre. Fui la primera de mi high school en ir a Harvard, pero me aseguré que no iba a ser la última. Esa puerta se quedó abierta y alguien más me siguió. Entonces es algo que como mujeres que queremos avanzar, tenemos que hacer. Abro la puerta para alguien más. Alguien me abrió la puerta a mí. Entonces no vamos a ser las únicas si seguimos esta filosofía. Nuevamente haces que se me... Qué plática tan bonita, de verdad, y tan inspiradora. Porque necesitamos escuchar, repito nuevamente, historias como estas para poder motivarnos y saber que sí podemos llegar al lugar a donde queremos llegar. Y bueno, esto me encanta. Es todo esto que me estás comentando. Como concepto hablamos actualmente mucho del empoderamiento femenino, pero en tu caso, ¿qué consideras que es para ti el empoderamiento femenino? Pues para mí es poder hacer lo que soñamos. No tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitamos. No somos perfectos. A veces alguien nos puede hacer mejor. Nos puede abrir los ojos a otra oportunidad, a algo que tal vez no podemos ver aunque esté enfrente de nosotros. Entonces no tener miedo de hacer algo nuevo. No tener miedo de pedir ayuda si la necesitamos. Si uno pide ayuda, la gente está ahí para ayudar. A veces nos da miedo hacer eso. Pero eso para mí es tener poder. No tener miedo de usar nuestra voz para decir algo. Si esa cosa es pedir ayuda, no tener miedo de hacer eso también. Alguien está ahí para apoyarnos y para seguir adelante. Para mí eso es poder. Usar nuestra voz, aun cuando esa voz es para pedir ayuda. Fíjate qué bonito porque yo creo que especialmente también entre la comunidad latina, como que muchas veces no queremos hablar porque es como hay muchos tabús y muchas cosas como te van a juzgar o no. Especialmente en la actualidad, viviendo durante la pandemia, hay que quitarnos todo eso. Y si necesitamos un empujoncito, adelante. Existen programas, como en tu caso, relacionados con la vivienda y muchas cosas más. Pero también considero que es muy importante que las personas tomen conciencia y quieran aprender. Porque precisamente es como, ¿cómo pueden saber de estos programas si no nos informamos? Eso es. Entonces no hay nada negativo si uno pide preguntas, si pide ayuda. Y como decía mi mamá, el que Dios no habla, Dios no lo oye. Eso, eso es la frase. El que no habla, Dios no lo oye. Eso. Sí, 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 es cierto. Entonces tenemos que seguir usando nuestra voz para mejorarnos. Y no hay nada negativo si necesitamos ayuda o alguien que nos guíe. Eso nos hace más fuerte y nos da ese poder para ser unas mujeres donde tal vez no te necesito a alguien más después. Pero si necesito ayuda, hay que pedir ayuda. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora hablando precisamente sobre el poder como expresarnos y contar nuestras historias. Entonces, ¿por qué consideras tú que es importante compartir las historias, nuestra experiencia entre las mujeres? Bueno, a mí, por ejemplo, de manera particular, pues me encanta estar platicando contigo porque se me hace súper inspirador lo que me estás diciendo ahorita. Pero me gustaría que me dieras tu opinión con respecto a eso. Porque a veces como que la gente dice, no, prefiero mejor no decir lo que me está pasando. Pero eso nos ayuda también. Sí, a veces es un desalojo decir esto me está sucediendo. Si puedes compartir, te puede ayudar a no sentir esa carga. Pero también a mí me fascina compartir mi historia para dar el ejemplo de que aunque fui la primera, no debería hacer eso. Que es posible, que hay posibilidad, que si queremos algo, lo podemos realizar. Entonces, quiero ser, como dicen en inglés, un role model. Pero quiero que haya muchas más personas que puedan ser ese modelo. Y que mucha gente dice, mira, si ella lo pudo hacer alguien más, yo también lo puedo hacer. Porque no es imposible. Hay mucha posibilidad. Y si compartimos nuestras historias, si compartimos esto que me hizo sentir de esta manera, o me hizo tomar unos pasos hacia atrás, podemos aprender cómo enfrentar esa situación en el futuro. Entonces, por eso compartir la historia, servir como, me sucedió algo igual, pero esto es lo que hice. Eso, exacto. Ayuda a alguien más. Y estamos aquí para servir, para ayudarnos. Claro, como muchas veces me toca platicar con jovencitas y como mentor, básicamente. Y algo que también me parece como importante destacar es lo que tú decías, que dejar las puertas abiertas y también, por otro lado, también como convertir lo que en la actualidad es extraordinario, como en algo ordinario. Porque es como, yo te aplaudo porque eres directora, pero en realidad debería ser una cosa que ya deberíamos estar un poco más. Ya hay más directoras, como dices tú, pero queremos que haya todavía más. Así que muchas, como dices tú, niñas o jovencitas que están en este momento escuchando, y mamás también, para que se sientan inspiradas. Me gustaría que por último, así como dieras, como en términos generales, pues como tu opinión, un mensaje para, todavía de más inspiración para las mujeres. Todavía más. Más inspiración. Bueno, sí se puede. Si tenemos un sueño, tenemos que trabajar para hacerlo realidad. Hay muchos programas que nos pueden ayudar para hacer esa realidad. Y lo mejor que podemos hacer es mejorarnos. Entonces, creo que más mujeres pueden ser el ejemplo para sus familias, para sus niños, si ellas creen en ellas mismas. Entonces, sí se puede, como se dice. Sí se puede. Este programa es sí se puede. No, definitivamente, Vero, te agradezco muchísimo. De verdad, tu historia me fascina. Gracias. Que, como dicen, o sea, a veces, por ejemplo, yo soy creadora de contenido, me encargo de manejar redes sociales, y a veces digo, como fotografías vemos, historias no sabemos. Entonces, qué padrísimo que haya habido la oportunidad de que hayas compartido con nosotros en este espacio de Mujer Poder Hoy, que ya tenemos tres años de estar trabajando en esto, tu historia. Y nuevamente, me gustaría nada más por las personas que estén interesadas en los programas, que nos repitieras nuevamente dónde se pueden poner en contacto. Sí, la página web es sanantonio.gov, y el departamento en inglés se llama Neighborhood and Housing Services Department. El teléfono, 210-207-6459. Toda la información de todos nuestros programas están ahí. Claro, hablamos español. Ya ven, hasta eso, también se habla español. Nuevamente, gracias, Vero. Por favor, tomen nota, los que están en casa, si necesitan algún tipo de ayuda, existe. El punto principal, como lo acaba de comentar, Vero, es hablar y buscar ayuda. Así que les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Vero, de verdad, fascinada con tu historia. Y los invito para que nos acompañen el próximo mes. Y si tienen alguna historia que compartir, por favor, me pueden escribir a teresa. Mil gracias, Vero. Gracias a ti. Gracias, Vero.